Pues yo creo que más o menos como a todos académicamente pues a pesar de que parecía que tuviéramos mucho tiempo para estudiar a mí personalmente me costaba ponerme y sacar la concentración que necesitaba no era como en una situación normal en la que pues haces otras cosas vas al aula, quedas con tus amigos y luego te pones y a lo mejor te pones una hora pero te cunde mucho en cambio esta vez a lo mejor me ponía una hora y me cundía como los 10 minutos anteriores me refiero a la situación anterior, a la situación sin COVID con lo cual en ese sentido pues ha sido un poco duro también mantener una rutina sabiendo que no hay nada más que hacer pero bueno siempre encuentras cosas que hacer o sea mantener la rutina esta de a las 9 de la mañana o a las 10 te pones estas horas, estudias, ha sido un poco difícil y a nivel personal pues tengo la suerte de vivir en un chalet con lo cual he podido salir fuera, tengo un perro, he podido pasear con él me ha afectado pero creo que podría haber sido peor desde luego o sea he intentado mantener una rutina para poder dormir bien por las noches para poder mantener un poco el ritmo que llevaba antes con lo cual diría que me ha afectado de manera negativa un poco sí pero ahora no lo recuerdo tan mal pues un poco confusas diría porque bueno soy consciente de que ahora mismo la situación está un poco turbia con lo cual tengo claro que a lo que yo me quiero dedicar lo tengo que encontrar fuera porque me quiero dedicar a los derechos humanos con lo cual sé que voy a poder encontrar un buen futuro en alguna organización internacional pero sé que va a tener que ser fuera por lo menos para coger un poco de práctica o voluntariados o prácticas o lo que sea pues que este país es vamos un país maravilloso y lo que he dicho anteriormente que quiero volver siempre a estar aquí sé que me vaya donde me vaya voy a acabar aquí con mi familia porque vamos es genial